Y en este momento le presentamos el reporte de los puentes internacionales. Usted quiere ir al Paso Texas por el Puente Libraria, 35 minutos de espera por el Puente Santa Fe, 40 minutos por el Puente Zaragoza, 40 minutos por el Puente Santa Teresa, 5 minutos y ya estaría del otro lado. Pero todavía no se vaya, espérese, después de las 11 bajan los puentes. Y así luces Ciudad Juárez y el Paso Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches a quien se encuentre viendo la repetición de este su programa, el Cafecito de la Mañana. Saluditos. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve nuestra frontera? Bien, se ve bonita. Me gustan los días y las mañanitas así nubladitas, frescas. Sí, están sabrosas. Oye, mírale, mira, vamos a ver estas imágenes porque construyó, esta persona le construyó un juguete sencillo a su perrito y mira la reacción que tiene. Cerro, te va a gustar. Bonita. Cerro, te va a gustar. Cerro, te voy a ver este suelta. Bueno, es que como estamos viendo, mira, el juguete consiste en tres botellas de refresco plásticas con una vara de metal atravesándolas y es que estos implementos son puestos en un marco de madera antes de ser llenados con comida o galletas para perros. Los perros parecen divertirse mucho con este juguete y seguro, tenlo por seguro, que harán cualquier cosa para obtener las recompensas. El perro de este video palmotea la botella hasta que obtiene su recompensa y en definitiva este juguete mantendrá a tu mascota entretenida por horas hasta que se acabe su reserva. Cualquiera puede hacer esta dispensa para perros y no necesitas de muchos implementos para hacerlos. Oye, muy buena idea, ¿eh? Para nosotros que tenemos perros bastante inquietos y que son bien inquietos y que necesitan tener esa energía, pues mira, me han dado buena idea, sobre todo para la New York, ¿eh? Para los peractivos. Lo va a destrozar todo. Oye, no, pero este perrito porque sí le halló, o sea, sí le halló que es dándole, pues, vueltas para que vaya saliendo una croqueta. Pero hay unos que sí te lo aseguro que primero lo deshacen antes de sacar la croqueta. Pero bueno, ahí está, muy, muy buen, muy buen invento para los perritos. Y ahora vamos a ver, en nuestra próxima nota, lo que ocurre a esta mujer que intenta bajar las escaleras de esta manera. A ver. ¿Qué tal? ¿Que nunca se dio cuenta que está el plástico o qué? Parece que están, aquí sí que parece que están tontas, ¿verdad? Oye, mínimo se hubiera ido, en vez de irse así, se hubiera ido así de espaldas, ¿no? Así como resbaladilla. Ya no, ya no. ¿Hijo? ¿Mira? No, pues sí. Sí, ahora sí que aplica la frase célebre de Pepe Barroso, parece que están tontas. Parece que están tontas, bueno. Oye, vamos a platicarle porque de nueva cuenta, Ellen, Ellen de Giner es cautiva precisamente en las redes sociales con este video de la reina del pop Madonna, miren. ¡Gracias! 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 Oye, y el pedazo de extensión fue que por Britney Spears o como no, ya no entendí. Te acuerdas que sí, pero sí, pues lo está haciendo bien novio de que Madonna traía... Extensión también, mira ahí la cara. Oye, no, pues ahí está muy divertida como siempre Ellen de Gineres y que los artistas, ¿no? También se prestan para este tipo de bromas junto con ella. Y, bueno, me imagino que Madonna se ha de ver divertido ya cuando la vio, a lo mejor en YouTube o algo, le ha de haber gustado mucho. Sí, lo más probable es que sí. Oye, y no sé si viste porque este fin de semana fue algo sonado este caso que sucedió en un programa de los Estados Unidos, el de Atínala al Precio o The Price is Right. Y, bueno, pues esta chica, pues una de las edecanes que se dedica a destapar... Como la catafixia. La catafixia, exactamente, los premios y todo eso, pues que se equivoca y desde un principio le da el premio a la concursante. Ahí, ahí. Sí, mira, vamos a verla. Y es que, mira, una costosa equivocación de una edecan del programa Atínala al Precio terminó con una concursante llevándose un auto evaluado en más de 300 mil pesos. Durante un concurso en donde una participante tenía que adivinar el precio de una automóvil, la modelo Manuela Arbeláez terminó revelando el precio correcto del coche por error ante la sorpresa de la concursante y del conductor, el comediante Drew Carey. Pues, ¿qué tal? Mira, y todavía la señora le dice, no, pues ya me lo tienen que dar, o sea, ya... Mira, la modelo se escondió. Pues sí, pues sí, de la vergüenza. Imagínate cómo se debe haber sentido. Pues sí, y luego, ya el día siguiente, este... Va, está llorando, mira, está llorando la modelo. Público, pues de la vergüenza, público en Twitter, que hay días de esos en que te despiertas con ganas de regalar un auto, ¿verdad? Entonces esa fue la manera en la que ya lo hizo, pues algo, algo chusco. Mira, 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 mira. Yo lo que quisiera, yo lo que quisiera saber es si se lo van a ir descontando la quincena, es decir, no, no te creo. Oye, ¿vieron la reacción de la modelo cómo se quedó? Como el síndrome de la mujer inflable, de la mona inflable. Pues es que, oye, qué impresión. Imagínate que... Mira, ponle ahí donde está Pauce, ahí donde se quedó la modelo. Ponle Pauce. Mira. Mira, mira, cómo se quedó con el síndrome de la mona inflable, ¿ya vieron? ¡Oh! Oye, pero es que cómo no, ¿eh? Imagínate. Imagínate cometer... A nosotros se nos van las cabras al monte muy seguido, ¿verdad? Pero esa no fue una cabra, eso no... No, pues no sé qué fue. Un dinosaurio. Sí. Se fue el dinosaurio al monte. Imagínate. Ándale, pues. Bueno, vamos a cambiar el mejor de tema y es que, mira, hay un claro ejemplo de que los héroes, los héroes no necesitan una capa, mire. ¡Clarga, Clarga! ¡Cabash, mira! ¡Muchas, baria! ¡Cabash! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira, pues ahí estamos viendo, ¡guau! Oye, pues este también es amor a los seres vivos, ¿verdad? Imagínate arriesgar tu vida para salvar a una palomita, qué padre, qué bonito. Qué buena enseñanza, muy, muy buen ejemplo. Así es. Y en estos momentos vamos a ver estas imágenes de la hija de Alec Baldwin y de, bueno, pues también esta mujer guapísima, Kim Basinger. A ver, quítame la letra para ver bien. La hija es modelo, Aylan Baldwin, presume en su cuenta de Instagram una sesión fotográfica en donde muestra las poses más candentes para el ente del fotógrafo, Tyler Kendall. Bueno, pues, Aylan Baldwin sin duda heredó la sensualidad de su madre y es que a sus 19 años parece no tener ningún complejo en mostrarse con pocas prendas en las poses más sensuales. La joven muestra en la citada red social la serie de fotografías en la que participó, la cual fue realizada por el fotógrafo especialista en desnudos femeninos, Tyler Kendall. Oye, si tengo bien entendido, a ver si no, sáquenme de la duda. Ella es la que se declaró, a ver, también teomosexual, ¿verdad? ¿Hace poquito? Creo que sí, ahorita lo busco yo. Pero hizo declarar, yo me acuerdo porque salió también en su Instagram, publicó ella unas fotos con su pareja, dándose unos besitos, sí. Entonces, por eso me acuerdo porque decíamos que se parecía mucho físicamente a su madre. A Kim. A Kim Basinger. Y está, pues, está muy guapa la chava, ¿eh? Órale. Sí, verdad, fue la que se declaró abiertamente en julio, hace un año ya va a ser, que se declaró. Dijo, no, pues yo soy, a mí me gustan las mujeres, yo soy lesbiana y estoy orgullosa de serlo. Y subió su fotito con su pareja del momento. Órale. Oye, pues qué bien, entonces esta chica también se dedica a lo que es el modelaje, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues ahí está. Oye, mírale, vamos a ver una broma. La idea es que hay personas que les gusta mucho eso de las bromas y reír y es que realizan precisamente una broma en el metro de Brasil. Ay, no, está bien fuerte. Está fuerte. Pero, pues, bueno, la megaproducción que le meten es un tipo de bromas. ¿Qué haría usted? Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.